Esta lista me propone como primera consejera escolar, que es un cargo básicamente de gestión, pero nosotros proponemos una gestión de proximidad, es decir, estar cerca de los servicios educativos, estar cerca de las necesidades que tienen tanto los niños, los adolescentes, los adultos, los papás, los auxiliares, los docentes, los equipos directivos, construir con ellos aquellas cosas que hagan falta, trabajar en conjunto y tener logros colectivos, que son los logros que perduran en el tiempo. Esa es la propuesta que tenemos nosotros para trabajar y para llevar adelante una gestión, siempre de proximidad y de trabajo en equipo. ¿Siempre has sido militante? Sí, desde los 18 años. Bueno, todo ese rodaje sirve de mucho. Ese rodaje hace que uno tenga un corazón militante y cuando decide formar parte de un proyecto, como es en este caso este proyecto nacional y popular, uno pone ese corazón militante en juego, pone ese corazón y la cabeza, y lo que pone y que es lo más importante, los pies en el barro, porque la calle es de los militantes y esa es la calle que vamos a recuperar y vamos a trabajar para que en Torkins recuperemos todos los derechos que hemos perdido en este tiempo y que podamos hacer la mejor de las gestiones junto con los vecinos, porque nos merecemos el mejor lugar para vivir. ¿Es difícil estar cerca de la gente? Digo cuando la gente por allí, yo escucho mucho, y no sé si vamos a ir a votar esta vez, ¿cómo se le llega a la gente? Cara a cara, mirándola a los ojos, hablando con ellos, tomando un mate, compartiendo un rato, porque es fácil hablar de la gente en abstracto. La gente que tiene nombre y apellido, con la que vos te sentaste, la miraste a los ojos y te comprometiste en seguir adelante en una línea de conducta y en un proyecto político determinado, esa gente sabe si le estás diciendo la verdad o no. Por eso la calle tiene que ser nuestra y el cara a cara con los vecinos también. Bueno, vamos a hablar de los cuestionamientos, y bueno, por supuesto, hemos visto la última aparición de Cristina Fernández de Kirchner con mucha cantidad de gente. Para ustedes eso forma parte de un estímulo importante, ¿no? Yo creo que Cristina es el único freno posible para detener el avance de este gobierno. Cristina es la única líder capaz de convocar gente que va a verla, que pueden ser militantes o no, gente en general que va a verla y comparte un momento que tiene mucho peso simbólico, mucha carga emotiva, porque realmente uno entiende en esos actos y en esos momentos, o cuando la ve por televisión porque no puede participar, que está frente a una líder. Es muy difícil encontrar líderes que atraviesan la historia y Cristina es una de ellas.